Un nuevo proceso de consulta ciudadana se abrirá en torno a la incineradora de basura que WTE busca instalar en Lautaro, en instancia que ha contado con gran rechazo por parte de grupos medioambientalistas y que ve en esta nueva etapa una oportunidad para frenar, finalmente, su puesta en marcha. Bueno, las incineradoras de basura elevan los riesgos de contraer cáncer en la población, eso es algo que está comprobado con diversos estudios científicos y es por esas y otras razones que las comunidades mapuche del entorno de la incineradora han solicitado que se realice un proceso de consulta indígena y esta solicitud no ha tenido respuesta. Sin embargo, se abrió un nuevo proceso de participación ciudadana que es algo un poco paradójico, que se abra un tipo de participación y no la otra. Una nueva arista que se trabaja en el marco de la evaluación ambiental del proyecto WTE Araucanía y que se abrió el pasado 10 de septiembre, tras su ingreso el 19 de agosto. La decisión finalmente fue tomada el 13 del pasado mes, teniendo una vigencia de 30 días hábiles, a contar del 4 de octubre. Nosotros estamos todos en contra como Comuna de Lautaro por esta instalación de la incineradora que se vuelve, se pretende otra vez nuevamente con la consulta ciudadana. Estamos totalmente en desacuerdo, nosotros no vamos a aceptar esto, porque nosotros como mapuche, nosotros estamos en protección del medioambiente, de nuestros ríos, de nuestros lojos, de nuestros menocos, de nuestras montañas, de nuestros lagüenes que todos tenemos ahí, de nuestra pequeña y mediana agricultura que nos sirve para el sustento familiar. Esta instalación de la incineradora va a ser tremendamente peligrosa para nosotros. Un proceso de participación ciudadana que si bien no considera la consulta indígena que comunidades del sector solicitaban, sí permitirá que las personas hagan sentir su molestia en torno al tema. Nosotros, o sea, también presentamos una carta al CEA y no hemos tenido respuesta de ellos, como comunidades. Hubieron ocho comunidades que presentaron, entre todos presentamos una carta y no hemos recibido ni una respuesta del CEA. ¿Tiene esperanza en esta consulta ciudadana que puedan frenar este proceso? Sí, eso esperamos, porque estamos, o sea, las comunidades por lo menos estamos de acuerdo de no decir que no, que no se instalen la incineradora, porque en el fondo es un daño ambiental que están haciendo. Finalmente agregar que la Red de Acción por los Derechos Ambientales realizará la primera jornada informativa ciudadana sobre el proyecto de la incineradora, donde este se analizará desde la perspectiva ciudadana, sus costos ambientales, sociales y económicos, alternativas y formas de participación. Donde vamos a evaluar los riesgos ambientales, sociales y económicos de este proyecto y esta va a ser el jueves 10 de octubre a las 6 de la tarde en la Sala A432 del Campus San Francisco de la Universidad Católica de Temuco. Un nuevo capítulo en el esfuerzo de lugareños y personas preocupadas por el medio ambiente para así frenar la instalación de la incineradora WTE, alternativa que tiene Temuco para disponer de sus desechos domiciliarios y que a la fecha aún no se logra concretar. Gracias por ver el video.